¿Qué es el libro de Vidas Ajenas? Bueno, el libro es una novela no ficción narrada por el propio Emanuel Carrer, aunque no lo dice, pero es algo que se deduce y abarca dos momentos importantes en su vida. Uno de ellos es un tsunami que vivió en las navidades de 2004 mientras estaba de vacación en Sri Lanka, en Tailandia, y otra de ellas es la muerte de su cuñada, Juliet. Curiosamente, en Sri Lanka también falleció una niña que se llama Juliet, y me llama la atención porque tomó nota de todos esos sucesos tres años después, es cuando escribió el libro tres años después de todo eso, y de hecho para publicarlo le pidió permiso a todos los personajes de aquí para que lo leyeran y dieran su aprobación y así poder publicarlo. Bueno, el libro comienza en Sri Lanka, con el tsunami del que ya os he hablado, y es allí donde conoces a esa familia francesa, y bueno, a pesar del tsunami, comparten buenos momentos. Eso sí, toman mucho vino, están todo el día tomando vino. Después del tsunami se le ha muerto la hija y toman vino, pero bueno. Y eso, la verdad es que fue una catástrofe mundial y cobró muchas víctimas. Os dejo por aquí un vídeo para que lo recordemos juntos. ¡Gracias! Con ese tsunami muere Juliette, la hija de Delfín y Jérôme, y más tarde la familia de Emmanuel tiene que volver a Francia porque su cuñada tiene cáncer, Juliette, es decir, la hermana de Jélène. Por lo tanto, el resto de la historia se desarrolla en Francia, en París, en Lyon, en Pernach, en Rociel, y bueno, es allí donde conoce a Etienne Royal, un íntimo amigo de Juliette, que es también juez y curiosamente también ha padecido cáncer. Bueno, con Juliette, Emmanuel tiene una larga charla sobre su vida y sus estudios de cómo ha llegado a ser juez, y personalmente lo veo un poco lento, un poco monótono, tantas páginas hablando de lo mismo, pero bueno. Y bueno, con él habla de que tiene que... Etienne le recomienda a Emmanuel de que tiene que hacer un libro, y curiosamente, Philippe, el de Francia, también le dice que tiene que hacer un libro sobre lo que está ocurriendo. Philippe sobre el tsunami y Etienne sobre su cuñada, el cáncer de su cuñada. Además, toma nota de la vida de Patrice, de los padres de Juliette y de Juliette. Respecto a Etienne Royal, hay una parte que no termina de cerrarse, y es que una noche cogió el coche de su padre y se fue a mantener relaciones sexuales con un hombre a una sauna. Entonces es un tema que se queda abierto, se queda abierto. Y como dato curioso, me gustaría añadir que se llega a hablar de Charlie Hebdo antes del ataque terrorista que sufre este, entonces es algo curioso. Para finalizar, me gustaría leer un párrafo de la parte de Etienne que demuestra la dureza del autor en algunos fragmentos. Este en concreto habla sobre el aspecto que recibe de sí mismo Etienne cuando tiene el cáncer. Además de enfermarle horriblemente, la quimioterapia le produjo la pérdida del pelo y el vello, tal como había temido la primera vez. Se le cayó casi todo, no todo. Aurelie insistía en que se afeitara el que le quedaba, pero él se negó. Conservó algunos mechones largo que le afeaban todavía más. No sin razón, ella le reprochaba este extremismo. Etienne se miraba desnudo en el espejo. Aquella cosa flaca, blanca, glabra, sin pierna, era él. El joven deportista que era pocos meses antes, se había convertido en aquel mutante. Aurelie aguantó casi un año y después le dejó. Entre los 22 y los 28 años, Etienne estuvo sin mujer. Y bueno, de Etienne me quedo con unas frases suyas que dice así. Mi enfermedad forma parte de mí, soy yo, así que no puedo odiarla. Bueno, al final prácticamente se desarrolló en torno al momento del hecho de muerte de Juliette. Y es algo muy emotivo y a la vez muy duro y triste, ¿no? Pero chapó al autor porque sabe transmitirle al lector esta dureza, ¿no? Y bueno, es una parte también divertida porque en Manuel, el narrador, pasa un día con Patrice y sus tres hijas y los podemos conocer un poco más en profundidad. Pero, como ya he dicho, es muy duro y al final acaba muriendo Juliette y bueno, pues el cáncer se apodera de ella y personalmente este libro, de vidas ajenas, me ha acercado más al cáncer que incluso con algunos familiares, ¿no? Es muy, muy, muy duro, muy duro. Pero oye, recomendable, muy bonito. Bueno, en los párrafos finales, Enmanuel pretende hacer una conclusión general de su libro, ¿no? O hacer reflexiones y tal. Y además, en las últimas líneas, le dedica el libro a las tres hijas de Juliette y Patrice. Clara, Diane y Amelie. Yo pienso que hace esto porque son pequeñas y no entienden la muerte de su madre. Claro que la entienden, ¿no? Pero, sobre todo, la pequeña no sabe por qué no tiene madre. Entonces yo creo que es como para satisfacer esa ausencia de madre, pues hace ese libro para que en un futuro puedan leerlo, ¿no? Es como ha hecho Enmanuel con los otros personajes. Le ha dado el libro para verificarlo y, en cierta manera, les va a dar el libro en un futuro a ellas tres para que digan, Mira, este es mi regalo para vosotras y aquí os puedo hablar un poco sobre vuestra madre. Bueno, el libro en líneas generales está muy bien. Yo le doy un 7 sobre 10 y abarca temas como la muerte, la vida, la enfermedad y la verdad es que te hace pensar de quiénes son. Bueno, yo soy Alejandro, ¿no? Pero es lo que yo busco en una película, en un libro. Me gusta salir del cine o del libro y ponerme a pensar qué pasa, ¿no? Y, bueno, también me he tenido que curiosear un poco sobre algunas cosillas que no sabía. Sobre quién era Jean-Claude Romain, que es un personaje del adversario, un libro suyo, que por lo visto es un asesino. Que ocurrió también en la vida real, como este libro. También he tenido que buscar el término Overground y huyer. Que por lo visto, Overground es muy curioso, que es como el afán a mantener relaciones sexuales con personas discapacitadas, ¿no? Y, bueno, pues, a gustos colores. Y es como, 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 como morboso, ¿no? Como, 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 como. Y, bueno, y huyer, uy, que gallo. Y huyer he leído también que es una persona de, es que lo, lo, lo menciono porque sale muchas veces en el libro y me gustaría plasmarlo. Y huyer, por lo visto, es una persona relacionada con el tema de los, de juicios y tal. Porque Tien y Juliet son, son jueces, por lo tanto, sale varias veces. Y, bueno, pues, 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 pues poco más. El libro es una maravilla, lo tengo por aquí. Y es totalmente recomendable. Diez euritos en Amazon y está muy bien, ¿eh? Y, bueno, cualquier pregunta, pues, estoy por allí, por la última fila, por allí estoy. Y cualquier preguntita me preguntáis, el libro es una maravilla, ¿eh? La verdad es que eso es muy triste, pero nunca había leído un libro tan triste y, 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 y me ha llegado el corazón. ¡Viva Manuel! ¡Y viva Alfonso! ¡Viva Alfonso! ¡Viva! ¡Viva Alfonso! ¡Viva Alfonso! ¡Viva! ¡Viva!